como ha cambiado el ipme hasta el peinadito de huela hasta ganas de darte un beso tengo que qué rico para que te casarlas con felipe o vamos a casarlo qué corrida está maquillada como ha cambiado chicle en un ratito nada sí hombre miraba solo porque más tenemos la cámara grabar te voy a traer el perfume para que te eche y van a dar bien rico y las mujeres bueno ahorita ando grabando yo yo me siento bien guapo es que está guapo no es que se sienta no es que está guapo si si anda vaya afuera el ipme los bichos vení vení te voy a echar perfume pero eso va hasta con perfume caro claro claro 4 bichos le caen hoy en la noche hoy creo que todas las del canal nos casamos con vos y por si se vuelven a pasar dígale un hombre te agarra bárbaro el ipme de aquellos de aquellos como trenza de aquellos como trenza bárbaro el ipme miren aquella se fue a caer ahora y tenga moto le cayó aquí enfrente de la gente crees que nada toda la gente le quedó viendo a mi risa me dio la barba fue ah fue cuando ibas para la casa ah yo pensé que ahorita que venías si bárbaro la tía todo eso para gente lipe que guapo te ves lipe de verdad mañana nos vamos a casar jajajaja jajajaja hey y tu y tu y tu y tu como se llama y tu novia Nayeli pues ah ya la voy a buscar venga mi amigo venga amigo venga que guapo y esa pelota no la ha dejado todo el día así que te lo ibas a ocupar jajaja y yo te voy a buscar jajaja jajaja venga 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 Ahí viene, ahí viene Como 80 vueltas le va a dar Pero va a andar con cincho ¿Qué se siente ser cambiado Por don Johnny? ¿Qué sentís que te está cambiando don Johnny? Yo siento bonito Yo siento bonito El otro año Lo vamos a casar ¿Con cama? Sí Casi 10 de bicho ¿Vas a pelear con Jansi por él? Sí, vamos a pelear Vaya Bárbaro Lipe Sí, hoy sí se bañó Sí, hoy sí se bañó No, 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 vamos a caer a su piel No, 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 tal vez hoy se casan la Nayeli con vos Ajá ¿A quién preferís? ¿A la Nayeli y la chiquitina? La Nayeli también La bota vamos a repartir las horas las olas ya están repartidos en la mesa hay que sacar los panes y todos todos los vasos hay que asegurarnos que estén todos y acción nombres y están haciendo falta si lo podemos llevar me lo está ocupado hay que repartir sodas y todo para atar más o menos el toque se congelaron una de guapú chica está bueno sacarla así del plástico del plástico de plástico como en el baile pasado a una no necesariamente mesas sino que a calculando que porque hay mesa que no tiene mucha gente de la paz de papá ese papá ese que está congelado a través de regreso porque está congelada está a esa no porque no va a salir ahorita pero hay que dejarla afuera para mientras ya uno con esa creo que por ahorita una más este y vemos el cáncer con esto tiene que dejarla afuera mira porque ésta ya se va a reventar tirando flow como siempre está esta cámara fíjate que sinceramente no tanto pero pasable digo yo chico chico a su familia y chico la familia chico la familia chico el gordo no le creo porque creo que me puse guapo no le creo la familia chico a 10 que no hacía calculando que alcancen así paradito mire para que no sé si por ahí pero no se iban a alcanzar las canastas compórtense bichitos que no ya les vamos a dar su pesetón además este quién sos vos a vos sos el mamalía va sol que insolentas todos estos bichos va yo te conozco no creas que no no depende cuánta gente haya porque si no hay mucha gente con posible pero que alcanza para todos supuestamente si es que el país no le cae nada pero no se le van a quedar y allí como la sombrilla grande la sombrilla está grande de aquella grande que hay y yo estoy bien vestido tengo que andar alumbrante como las bichas que todas andan con vaya y si ustedes bien así así por aquí en el cuarto de pollo dígale ahí lo que se ocupe pero en el rato que están ahí se descongelan en lo que se abran se van a congelar pero vaya ya hay otras que no están congeladas encima de la refri deje las que estaban congeladas hay que ponerla en el buffet entonces y ahí que descongela para ventas ahí en el buffet tener la pamieta allá en el principio como sí 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 es uno apoyando y no como la vez ya como nueva como nueva no me bañé pero no o si la mano me lo presto pero no es que no me quedo y yo lo pensé yo dije me voy a poner ese quizás si está bonito algo arrugadito porque pasiva porque no puede ni plancha pero donde sea pero sacarlas ahí pero están los nachos de que le puede poner no no a la vez y le digo te dijeron de los sombrillas no me tienen que venir aquí va viejo un trabajador el micrófono 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 no hay digales que están haciendo allá si la pie está recibiendo aquí la cosa no usted y sus trabajadores güey o va no les da pena no les da pena aquí a la chuga porque quiere un flash quiere un flash yo quiero una lámpara aquí para lámpara se estaba escondiendo en el curso a decirles todos los albañiles cuyos como yo no saben como yo este encender las luces y poco para mientras las luces para por favor donde va yo papá no saben encender las luces para para mal y pesado y no las costadas y no la llevo nadie se la va a comer y ya veo que me acaban porque lo tenía para acá pero ya le habíamos dicho que lo que ahorita que viniera de la fuente es que arriba tiene tiene un switch para arriba la fuente en de la fuente se da luz de todos todos los que están ahí el posto encenderlo si es que le dan un plantecito claro 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 qué cosa sí sí ya todos los planes sodas todo qué bendición la verdad la verdad que sí que le parece y damos un así como vamos a ver que tenemos los planes no no